Perder un amor Es como si un río en tiempo de lluvias perdiera sus aguas Perder un amor Es como si una vez andando en el aire perdiera sus alas Perder un amor Es como si un soldado perdiera en la guerra su patria y su gloria Perderte yo a ti Es pedir que escriba con sangre y con vicio la más negra historia Perder un amor Es algo que hiere y es algo que tiene que ver con la muerte Perderte yo a ti Es como empujarme al mar para ahogarme con mi mala suerte Perder un amor Es como si un soldado perdiera en la guerra su patria y su gloria Perderte yo a ti Es pedir que escriba con sangre y con vicio la más negra historia Chau 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 ¡Gracias!